No quisiera opinar sobre el tema, la verdad. Creo que la campaña tiene que ser con seriedad, porque finalmente lo que estamos haciendo es mostrar a las y los ciudadanos las propuestas. En nuestro caso estamos convencidos y el pueblo de México está convencido que tiene que continuar, consolidarse y avanzar la cuarta transformación en nuestro país. Uno de los temas que le preocupa a la ciudadanía es la seguridad y por eso decimos, tenemos experiencia, lo logramos en la Ciudad de México, tenemos resultados, tenemos estrategia y tenemos propuesta, que es lo que queremos que conozca la ciudadanía. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Lo que pensamos al final usted tiene la última palabra, el último criterio y yo lo único que he manifestado a lo largo de este tiempo es que la señora representa las políticas de gobiernos anteriores y no es una mentira y no es un ejemplo, es una realidad. Aquí te voy a mostrar que el día de hoy en su conferencia la señora salió a decir que le va a condonar impuestos a los ricos y que su amigo Chisalinas pues ya pactaron, ya acordaron y por eso el señor anda con la matraca. Pero desde aquí, desde el charro político le decimos que nos mande a la torre, que nos mande a TV Azteca, no le tenemos miedo y que ya deje de andarse haciendo la víctima. Se las da de muy chipocludo, que tiene mucho lana y que por eso puede andar haciendo y deshaciendo, ¿no? Muy acá el señor se siente que todas las puede y si todas las puede, ¿por qué no ha pagado los 20 mil millones? No que usted así, ¿no? Este, los millones le cuelgan, pues órale, pague, pero aquí está la evidencia. Por eso Salinas está con Xochitl, le preguntan, ¿usted le condonaría los impuestos a los ricos? Y se quedó callada, dijo que a los que les va a cobrar impuestos son a los de la economía informal, a los que vendan en la calle les va a cobrar impuestos y a los ricos los va a defender. Vamos a escuchar. Sí, sí, vamos a ir por que los que están en la economía formal tengan un incentivo a la informal para que entren a la formalidad y paguen impuestos. A través de este Sistema Nacional de Protección, donde lo que pretendemos es que tengan seguridad social, pretendemos que tengan pensión, pero también ellos tienen que cooperar. O sea, sí vamos a buscar ampliar la base tributaria, no subir impuestos, pero sí que más mexicanos paguen impuestos. Sí, sí, vamos a ir por que los que están en la economía formal tengan un incentivo a la informal para que entren a la formalidad y paguen impuestos. A través de este Sistema Nacional de Protección, donde lo que pretendemos es que tengan seguridad social, pretendemos que tengan pensión, pero también ellos tienen que cooperar. O sea, sí vamos a buscar ampliar la base... Pero cuando a la señora le dijeron que si a los ricos, al amigo Salinas le iba a cobrar impuestos, miren, calladita. Y al que calla otorga, pues ¿qué les va a andar cobrando si ellos le andan soltando lana? Y hoy el presidente exhibió al deudor, mañoso, mafioso, ratero, lacra, sinvergüenza de Salinas Pliego. Y qué le hace, qué le hace que le manden este video. No importa, hay que decirle las verdades a la gente, sin titubeos, hay que definirse. Y yo estoy en contra de las acciones que el señor está haciendo, que no sea sinvergüenza. Debe más de 20 mil millones de pesos, que no le perdonen ni un peso partido por la mitad. Fueron justamente 20 mil millones de pesos los que se destinaron a Acapulco tras la situación del huracán Otis, para que se den una idea. Por eso deben de pagar los impuestos, no le están cobrando de más, no le están pidiendo de más ni de menos, solamente lo justo. Debe de pagar impuestos. Y esos impuestos no son de esta administración. Es una deuda que trae desde tiempos de Vicente Fox y que no ha querido pagar. Y por supuesto se le han hecho recargos. Ya le dijo el presidente, pues se le puede de una u otra forma un descuento de 8 mil millones. No quiso, ah, pues ya, ya, vuelta a la página. Ya, si no aceptó ese acuerdo, ya, completo, como va. Que mande el cheque o en abonos, como guste, pero que ya pague. Vamos a escuchar. Entonces, Ricardo trae su empresa, pues, un adeudo con el SAT desde la época de Fox. O sea, no es nuevo, ni siquiera es un asunto de nosotros, de esta administración. Entonces, han venido litigando desde entonces este asunto. Y ha ido creciendo el monto. Y pasa de una instancia a otra. Y en algunos casos ya han habido fallos. Pero de toda la cantidad, lo que fallaron fueron 2 mil 500 millones aproximadamente. Y ya lo pagaron. Pero falta la mayor parte que, de acuerdo al SAT, llega con recargos y intereses a cerca de 22, 24 mil millones de pesos. Entre 20 y 25 mil millones. Entonces, ni para él ni para nosotros es conveniente que esto se convierta en un motivo de pleito. No, y claro que no. No debe de convertirse en un motivo de pleito. Pues, que pague. A ver, si usted pide un préstamo en Banco Azteca y se atrasa con los pagos, ¿a poco el señor se las va a dejar pasar? Pues, claro que no. Y va con recargos. Y triples. Y no le dejan a uno ni defenderse porque ya están afuera de su casa hostigándolo y asustándolo y amenazándolo. ¿Cierto o falso? Entonces, desde aquí le decimos a Salinas Priego que se la perdone su abuela. Porque nosotros no. Y debe de regresar todo ese dinero que le pertenece al pueblo de México. Que mucho se ha beneficiado de la mano de obra mexicana. Del pueblo de México. Y lo mínimo que debe de hacer el señor es pagar lo que debe, como lo dice la ley. O ya no más porque el señor es millonario y cree que va a poder hacer lo que quiera. Pues, cuernos. Por eso quieren a la Xochitl. Para que no más ande ahí baile y baile y los otros robe y robe. Pues, claro. El payaso de las cachetadas con todo respeto. No. Ni un paso atrás ni a la derecha. Ahora, siguiendo con el tema. Pues, aquí. Aquí lo podemos ver. O sea, vean con qué maldad lleva Xochitl Alves a la gente. Si ahorita no les cumple lo que les están prometiendo para llevarlas a los eventos. Ahora, imagínense, cuando la señora llegue, vamos a escuchar. Las llevaron con engaños. Fíjate nada más. Le dijeron que era una puta para darle una tarjeta rosa. Y después, ¿por qué dice que las engañaron? Por eso, porque no hay paraíso. ¿Para qué es? Para ver quién va a quedar de... ¿Y usted qué dice de esto? Es lamentable, ¿verdad? Que se burlen de usted de las personas. Las que no tienen la posibilidad de trabajar y que estén esperanzadas a que les den esos mil pesos por cada mes. ¿Qué les dijo eso? Que les iban a dar la tarjeta rosa. Ah, que... La proponente de la que nos invitó a hacer algo. ¿Les dijo vénganse porque si no, no las van a dar o qué? ¿Así les dijo? Si no, no los iban a dar. Ya se los apuntó, ¿verdad? Yo me había apuntado, pero tú nunca me llevó. Las llevaron con engaños. Fíjate nada más. Les dijeron que era una puta para darle una tarjeta rosa. Y después... Así se burlan del pueblo de México y así quieren ir a pedir el voto. ¡Qué bárbaros, de verdad! Tantita vergüenza, por el amor de Dios. No sean así, de veras, Xochitl. No seas así de pasada de lanza. Ve nada más. ¿Qué es esto? Pues bueno, familia, yo soy Juncal, sueno para el charro político. No olvides compartir este video. Deja en los comentarios qué opinas al respecto. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!